Es súper importante en la vida rodearse de gente que sepa más que cualquier persona en cualquier ámbito. Porque una persona que quiere sobresalir no tiene todas consigo. O sea, no solamente tienes que conseguirte un buen abogado cuando tú tienes un problema legal, sino cuando tienes un problema médico, búscate el mejor médico posible. Si tienes un problema auditivo, búscate audifón. Sortera, sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe o de Wilax Televisión. Audifón es tu solución, es el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas a los 183-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Para eso están ustedes, pues, los abogados. Yo siempre le llamo a ustedes a los abogados penalistas, que son los oncólogos del derecho. ¿No es cierto? Porque cuando uno recorre a un abogado penalista, es porque tienes un problema que implica tu libertad. Y lo que siempre digo, ¿no? Nadie quiere conocer a un abogado penalista. Es lo último que uno quiere conocer dentro de los problemas que se le presenta en la vida, Phil. Y es por eso que tiene que ser el mejor. Pero, discúlpame, tú tampoco, Andy, y tú eres abogado, quieres conocer a un oncólogo. Por supuesto. Es cierto. Ni para ti, ni para tus señores, ni para tus hijos. Nadie quiere. Yo no conozco a nadie. Pero cuando te toca, tienes que buscar a una persona que te diga la verdad. No solamente en cuanto al diagnóstico, sino en cuanto a la solución. Y además de que eso es parte de nuestro trabajo, Phil. Uno no puede partir de la idea de decir, bueno, aquí vas a salir libre en dos días. O sea, tienes que primero sincerar las cosas. Y es por eso que se compara incluso cuando tú vas donde el cura y le dices todo lo que pasa. Porque esa es la única forma de poder implementar una verdadera estrategia de defensa, ¿no? Y evitarse flancos débiles que puedan ser utilizados por la fiscalía en tu contra. Son radioterapia, quimioterapia, operación, extirpación, quimioterapia o calidad de vida. Y en un momento dicen ya, ¿sabes qué? Calidad de vida, que duerme en paz. O sea, eso es lo que tiene que decirle un abogado a un cliente si es realmente responsable. Patricia Benavides, en este momento yo entiendo que está en un coma inducido. Cabe el término. Su suspensión es un coma inducido. Habida cuenta que ha tenido un nuevo revés y le han negado un recurso de amparo. Es decir, ahora la señora tiene que apelar a esa situación. Si se lo vuelven a denegar, se iría al TC. ¿Tú cómo entiendes médicamente la situación de Patricia Benavides al día de hoy? O sea, ¿qué esperanza se puede tener de que Patricia Benavides pueda despertar de ese coma inducido? Mira, mientras la Junta Nacional de Justicia esté viva y coleando, pese a todas las evidencias de que podría estar enfrentando una investigación en el Congreso, yo creo que jueces y fiscales van a estar absolutamente acompañando en esa suerte de coma inducido de Patricia Benavides. Es muy difícil que un juez se impara los pies. Porque ¿qué cosa es la Junta Nacional de Justicia para jueces y fiscales? ¿Qué te pone? Es el alicate de presión. Porque la Junta Nacional de Justicia ha salido librada del mayor error grave cometido y que tendría que llevarlo al Congreso muy rápidamente a un proceso de investigación y de sanción. ¿Seguro? Porque mira, en un propio comunicado, que yo comparto ahí la opinión del ex magistrado Blume, del Tribunal Constitucional, en el sentido de que en ese comunicado la Junta Nacional de Justicia se pone la soga al cuello cuando afirma que una investigación en el Congreso supone para ellos, para la Junta Nacional de Justicia, una grave afectación al orden democrático y constitucional del país. cuando la propia Junta Nacional de Justicia sabe que el Congreso tiene facultades no limitadas, sino facultades de sobra para investigarla y sancionarla. Esa es una victimización política, pero no jurídica. Entonces, ¿cómo sacamos a la suspendida fiscal Patricia Benavides de ese coma inducido con una Junta Nacional de Justicia que está como un fantasma al costado de jueces y fiscales que le van a cerrar todas las puertas de todos los procesos? Pero por otro lado, Andy, le cerrará la próxima y va a llegar al TC. Y el TC ya es otra cosa, porque el TC no estaba ni bajo la amenaza del Congreso ni bajo la amenaza de la propia Patricia Benavides. Este ya es jugar otro partido, Filipe, porque no nos encontramos bajo el paraguas de la Junta Nacional de Justicia. De hecho, la exfiscal de la Nación interpuso en su oportunidad acciones de amparo. Y esas acciones de amparo, Filipe, finalmente van a tener que ser resueltas por el Tribunal Constitucional, incluyendo esta acción de amparo formulada por el tema competencial. Es decir, si la Junta podría investigar a alguien que en rigor está decidiendo solamente en el ámbito de sus competencias. Así es que finalmente será el Tribunal Constitucional. Y hay algo importante que rescatar también de lo señalado hace un momento. Y es el hecho de que en esta decisión de la suspensión, vemos que hay una primigenia decisión abordada por la Junta Nacional de Justicia. Y ahora es un proceso de revisión precisamente de esa primera decisión. ¿Esto no va a pasar nada? ¿Esto va a terminar en el 16? Y darle la razón sería como que ellos reconozcan que ha sido un error garrafal suspenderla. Reconcidrar. Y eso por un tema de principios no va a suceder. Pero a ver, Andy, ahora tratemos de hacer real política, porque esto a la hora de la hora termina en una decisión política. Porque además el Tribunal Constitucional es un ente de composición política, el Tribunal Constitucional y por ende ideológica. Si la señora regresa, el problema de los de la JNJ termina siendo un problema penal. Porque la señora va a llegar a denunciarlo. Porque va a decir, fíjense, se anula todo lo que me hicieron y ahora me toca a mí. Entonces podría darse... Y ya lo hizo, ¿no? Podría darse una pragmática de sanción. Como María Teresa de Austria hace unos cientos de años, en donde digan, hagamos una Pax Romana en la reconsideración. De hecho, algunos consideran, Philip, que el abrir investigación en contra de tres miembros de la Junta Nacional de Justicia, supuestamente haber influenciado en el presidente del Poder Judicial, fue una decisión revanchista, ¿no? Porque ella ya se encontraba investigada. Lo mismo puede seguir sucediendo también con posteriores decisiones. El punto es que, para colmo, el Congreso, que no tiene muchas luces, propone una Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la JNJ. Yo no estoy discutiendo que pueda ser una buena idea la de los doctores Chahís, pero creo que es impertinente en este momento, pues si lo que están tratando de hacer en la JNJ es sobrevivir. Mirá lo que hemos llegado. Ellos no se quieren ir presos ni quieren ser destituidos por la circulina o por los 40 mil soles mensuales, por el poder o el poder que le dan a Interpósita Persona o Caviar. Pero en este momento, sugerir eso, reitero, me parece impertinente. ¿Le parece si vemos la nota y después la comentamos? Veamos la nota. Patricia Benavides ha vuelto a perder una batalla en este enfrentamiento que sostiene con la Junta Nacional de Justicia a raíz de la suspensión por seis meses en su contra. Utilizaron información sin validar para detener y allanar abusivamente a funcionarios de mi gestión. Y es que el Poder Judicial ha vuelto a tirarle a Rosa a la suspendida fiscal de la Nación al declarar improcedente su demanda de amparo, con la cual quería que la suspensión en su contra se declare nula. El magistrado John Paredes Salas, del tercer juzgado especializado en lo constitucional de Lima, fue quien desestimó el pedido de la defensa de Patricia Benavides. Por lo tanto, el juez ha resuelto declarar improcedente la demanda de amparo interpuesta por Patricia Benavides Margas en contra de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, el juez ha resuelto declarar improcedente la demanda de amparo interpuesta por Patricia Benavides Margas en contra de la Junta Nacional de Justicia. En todo, hasta ahora, sale ganando la JNJ. Incluso, Fiscalía archivó una investigación preliminar que se había iniciado contra tres de sus miembros. Tras una denuncia de combaters, la Fiscalía decidió investigar a Imelda Tumialán, Antonio de la Asa y María Zavala. Los tres miembros de la Junta que habrían presionado al presidente del Poder Judicial para emitir un pronunciamiento que favorezca a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ahora, esta investigación preliminar se archivó porque, según ellos, no hay indicios. Claro, por tres, habría sido condicionado, en todo caso, por tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia para emitir una opinión a favor de la Junta Nacional de Justicia. No, acá hay que ser claros. Al presidente del Poder Judicial y al Poder Judicial no lo presiona a nadie. No se deja presionar por nadie. Eso es lo que les puedo recordar. Patricia, Benavides y Fiscalía no son los únicos frentes que tiene la Junta Nacional de Justicia. El Parlamento también está en esto. En el Congreso se ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura que tiene como fin seleccionar, capacitar y nombrar a jueces y fiscales. En caso de la iniciativa llegue a aprobarse, la Junta Nacional de Justicia como la conocemos hoy dejaría de existir. Disposición complementaria y final. Cambio de denominación de la Junta Nacional de Justicia por la Escuela Nacional de la Magistratura. En sencillo, la Escuela Nacional de la Magistratura se encargará de seleccionar y nombrar, además, a los jefes de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, previo concurso público de oposición y méritos, y también previo a un periodo de especialización e inducción. Está ingenuo y valencioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. Según el proyecto, esta entidad que reemplazaría a la Junta tendría como máxima autoridad a su consejo directivo, que estaría integrado por tres miembros. El primero, un juez supremo titular en actividad ocesante elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. El segundo, un fiscal supremo titular en actividad ocesante elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Y el tercer miembro sería un exdirector de las escuelas de posgrado en Derecho de las Universidades Nacionales, con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus directores en ejercicio. La verdad es que acá ya cabe, como decíamos con Andy y con Juan, la real política. Porque la acusación ha sido tan tirada de los pelos, la suspensión tan tirada de los pelos, con tan pocas luces penales en el tema de los chats y de las testimoniales. Va a haber el día martes otro show. No tiene ni pies ni cabeza, desde el punto de vista jurídico-penal, las imputaciones que le hacen a la señora. Entonces, creo yo, en el TC le van a terminar dando la razón a la señora. Va a ser una victoria pírrica, va a llegar absolutamente desvencijada a su regreso y se va a ver deteriorado la fiscalía, como la JNJ. Para colmo que ahora le quieren cambiar el nombre. Otro nombre. Pero lo que está planteando Lechaís no es un símil a la Junta Nacional de Justicia. Está estableciendo una línea de carrera, como existe en la diplomacia, en la vida militar y en otros órganos. Pero no ahora, pues para que... Es una cosa que hacer que Lázaro sobrevija y otra cosa es que vaya a las Olimpiadas. Porque tiene que estar sanito para comenzar a hacer una nueva carrera. Pero sobre la suspendida fiscal Benavides, se ha acumulado tal grado de impunidad que te doy la razón en ese sentido de que esto se va a tener que resolver, se va a tener que terminar de resolver en el Tribunal Constitucional. Muy amable ambos, muy amable. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ir a la pausa. Viene Aníbal Torres, que nos va a decir cómo, cuándo y por qué redactó el discurso del golpe de Estado. ¿O fue proclama? Vamos a ir a la pausa. Encuentra los mejores precios de oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a la triple doble Tungland.p y sácale provecho a sus promociones. Solo por tiempo limitado, gracias a Photon Tungland. Incapower, estás buscando las super pickups. 4x2, 4x4, doble cabina, diésel. Son las Photon, las Tungland de Photon. Espectaculares. Yo te las sugiero, te las recomiendo para tu flota, negocio o emprendimiento. Vamos a la pausa y manejando su Photon Tungland de retro, Aníbal Torres en Combaters por Willers.